por allá hay gente al frente por 330 vamos a concentrarnos en cruzar el río rápido no veo nadie uy que el agaso y esta el que? un bot si ganamos esta partida con Ari y yo así como estamos de la guiaba va a ser un milagro pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo me falta una mira es lo que me falta es que no les puedo pegar porque disparo y como estoy la guiado le disparo al aire y tengo los fps en el piso bueno gg me muevo muy lento el airdrop está llegando mira como me muevo osea estoy el juego lo tengo super lento madre de dios madre de dios el internet fastidiando el final es raro que me intenten este malo ahora que he reiniciado ahorita el router pero no es la primera vez que me pase ya me ha pasado en otros directos es raro pero a veces nada es perfecto por ahora la vamos solventando equipo de chicas jugando conmigo jugando conmigo ok ok vamos para allá vamos a hacer un radar a la izquierda hay un tanque por ahí de lado derecho si encuentras una caja roja me avisas por aquí debería haber una caja roja déjame ver si la encuentro no se arriesga mucho gg cuidado que aún queda gente ya va ya va ya va voy por julia que ocurre ocurre la tuya yo te curo dale ok esa puta caja queda afuera yo te puedo dar una toma 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 ahí está ahí arriba arriba en la montaña cintia 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 atrás de ti ya va cintia cintia aquí ahí no ahí leí la corda de legendaria vamos me pregunta me preocupa el tanque que dan dos en el tanque quedan dos en el tanque los dos en el tanque los dos los dos Reload it, cover me Close in Muerto GG Venga vieja Vamos Harry, Cinti, Julia